¿Qué es Cepeto, la nueva app de moda? La app móvil Cepeto, que proviene de Surcorea, cada día gana más usuarios y descargas. Pero, ¿qué hace? Básicamente es una plataforma que permite crear tu propio avatar animado si ya encuentras que el sticker o el emoji no es suficiente y definitivamente no tienes un celular caro con personajes animados como los animojis de Apple o los AR Emoji en Samsung. De igual manera, Cepeto cumple con lo que dice y una vez que descargas la app, te pide una selfie, generando una aceptable representación animada de tu rostro, la cual puedes modificar en distintos niveles posteriormente. Lo interesante es que la app también permite una plataforma social donde puedes chatear con otros avatares e incluso tomarte selfies grupales para postearlas en una línea de tiempo asociada a tu perfil. Cepeto es gratuita para descargar, pero tiene compras dentro de la app con una moneda ficticia que puedes canjear por dinero real o incluso desbloquear viendo publicidad. Noticias de tecnología e innovación se publican todos los días en omageek.net. Nos vemos. ¡Gracias!